La escolta, saludando al escenario principal. Profesores, instructores, muchísimas gracias. Pero les recordamos, vecinas y vecinos, que los honores son de la alcaldesa para los alumnos. La escolta de mujeres, los brigadieres de batallón. ¡Sientan a ese intimidante batallón de mujeres! ¡Sientan a ese intimidante, tenaz y agresivo batallón de mujeres! ¡Ahí están los premios obtenidos! ¡Innumerables premios en conocimiento! ¡Odores al mérito! ¡Impresionante participación del colegio Juan Guerrero Fincer! ¡Bolita presentación del colegio Juan Guerrero Fincer! Nivel secundario